Estamos de vuelta con más de Chatenpor Televen, llegamos a la última parte del programa para presentar las noticias de mañana. ¡Comenzamos! La noticia de hoy fue, la bachata se ha convertido en uno de los géneros musicales más populares de los últimos ocho años. La noticia de mañana será, señor de Portugal se pregunta, ¿la bachata no es un tubérculo? ¡La bachata! ¡La bachata! La noticia de hoy fue, se cumplen nueve años del control de cambio en el país. La noticia de mañana será, control de cambio hace que el joven emprendedor monte franquicia de Cadivi. La noticia de hoy fue, expertos aseguran que el iPod ha sido el invento más revolucionario de este siglo. La noticia de mañana será, iPod Molesto no puede creer que su dueño solo oiga las mismas 25 canciones. No hay nada peor que un iPod Molesto. La noticia de hoy fue, comisión del ambiente del cabildo metropolitano presenta pruebas para desalojo de concretera. La noticia de mañana será, directivos de concretera afirman, no hay ninguna prueba en concreto. Un juego de palabras. La noticia de hoy fue, Twitter está dentro de las primeras tres redes sociales más exitosas. La noticia de mañana será, señora que se cree moderna asegura que las cadenas de Blackberry son lo máximo. La noticia de hoy fue, Capriles Radonsky afirma, hay guerrilla hasta en Caracas. La noticia de mañana será, líder guerrillero afirma, Caracas es Caracas, lo demás es monte y culebra. Muchas gracias por la sintonía. Mañana nuestro invitado acá en el programa es el cantante Víctor Muñoz. Pasen muy buenas noches. La noticia de hoy fue, Capriles Radonsky. Gracias.